Muy buenas noches, ¿cómo le están pasando por onda? Bonito, ¿dónde estamos? Carnavaleros, a mano Eixo, ¿cómo la baila? Gracias a nuestro alcalde, nos pertenece a caistado de visita A los carnavaleros, ¿dónde estamos? Así la baila Enamorados, en arriba, ¿dónde están? Enamorados ¿Dónde están las chicas solteras? Las chicas más hermosas, ¿dónde están? Vamos a regalar aquí ¡Sí! ¡Celeria! ¿Cómo le están pasando? ¿Certabaleros, ciudadanos? Los que están de ponchito, arriba, arriba ¡Sí! Y la gente Porque ahora dices que tú me quieres Porque ahora dices que tú me amas Si tu cariño no es para ti Si mi cariño no es para ti Porque ahora dices que tú me quieres Porque ahora dices que tú me amas Si tu cariño no es para ti Si mi cariño no es para ti Ya te olvidé, ya te olvidé y no te amo más Tengo otro amor, tengo otro amor, es mejor el amor Ay amor, 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 hoy que me voy a sentir Y yo amé, 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 un todo en mi corazón Y te quise Y te quise Y ya te olvidé Y ya te olvidé, amé, 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 amé Y de cuántos vamos, Amanda, me disculpen, no me sé los nombres de esos lugares Si mi cariño eres para ti Quiere hacerlo Aquíicides Quiere hacerlo Porque ahora dices que tú me quieres Y tu cariño no es para ti Sin mi cariño es para ti ¿Por qué ahora dices que tú me quieres? Porque ahora dices que tú te das Y tu cariño es para mí Si mi cariño no está en la vida Ya se olvidé, ya se olvidé y no cayó Tengo otro amor, tengo otro amor, es mejor el corazón Ay amor, 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 fue quien me quedó con ti Y yo me quedé, me quedé con todo mi corazón Y te pisé Y ya se olvidé Y te pisé Y ya se olvidé A mi lado más Otro disco por aquí Y ya se olvidé 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 Y ya se olvidé